Por primera vez, Dana Paola es nominada a los Latin Grammy 2021. Hola a todas y a todos, mi nombre es Garto. Actualmente el nombre de Dana Paola se ha vuelto tendencia a lograr su primera nominación en Latin Grammy. Fue la cantante mexicana que coseche ya bastantes éxitos en toda su carrera. Tras su salida de élite como solista, simplemente sigue despegando como artista. La cantante es la única mujer nominada en la categoría Mejor Álbum Vocal Pop, pues en esta misma compite Pedro Capo, Camilo y Rake. Este martes se daría a conocer la lista completa de los nominados a los Latin Grammy, en la cual se incluye a Selena Gomez, Ozuna, Mon Laferd y también Christian Oval. A su salida de élite, la cantante mexicana decide dedicar un poco más de tiempo a hacer su música, para finalmente dedicarse al lleno de esta. Y aunque pareciera una decisión totalmente arriesgada, la cantante no se equivocó, ya que la famosa ser española brillaría por sus malos comentarios en la cuarta temporada. La rubia continúa en tendencia mes con mes, por su vigencia musical que saca cada vez, que lanza un material discográfico, ya sea un sencillo o colaboración, pues a día de hoy es de las mejores exponentes de la música latina, y por eso mismo finalmente es nominada al Latin Grammy. Pues la cantante compite en las nominaciones sumamente importantes y comerciales con su último álbum, KO, el cual hay que recordar que fue filtrado en internet antes de su estreno el pasado 13 de enero, forzando a Dana Paola a adelantar el estreno. Pero a pesar de esto, los fanáticos de la cantante no dejarían que eso le afectara, pues en vez de ver la filtración, se esperan a comprar el álbum de Dana Paola, demostrando su cariño por la artista mexicana. Y ahora más que nunca, la cantante ha demostrado ser de las mejores artistas mexicanas a día de hoy, a través de redes sociales. Esto por la nueva tendencia que tenía referente a su nuevo look, como también cantar una icónica canción de la banda RBD. Cabe destacar que este nuevo look realmente no es permanente, sino se trataba de una fiesta temática al estilo de colegial, pues incluso Dana Paola realizaría un post referente a ese mismo, mencionando que se había vuelto una colegiada, pues sería en la fiesta privada de su amigo y el cantante Zack, que Dana Paola cantaría la canción, solo que era de en silencio de RBD, y el momento sería viralizado a través de redes sociales, causando un gran furor. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu opinión aquí abajo en la caja de comentarios. Si quieres saber más acerca de Dana Paola, te recomiendo que sigas a este canal, como también dejes tu like, para que así sepas en todo momento qué pasa con la mexicana. Mi nombre es Carto, y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.